Este cuento que les voy a leer se llama Tortura China y está incluido en El Reino Subterráneo, es el primero de los cuentos del Reino Subterráneo. La canilla gotea, lo siente en la lejanía como el redoblar de un tambor periódico, persistente. La canilla del baño, que gotea con insistencia desde hace varias noches, incontable ya. Está muy cansado, pero sigue sintiendo la gota rebotar contra el piso de la bañera. Maldita hipersensibilidad. Trata de concentrarse, de acostumbrarse a ese martillazo suave y monótono, aunque sabe en el fondo que no se acostumbrará y se levantará a cerrar la puerta del baño, para que el ruido se diluya. Y que levantarse implicará un nuevo recorrido por la casa, un nuevo comprobar detalles con minuciosidad excesiva. No puede ya darse el lujo del insomnio, por más lívido que sea. Da vueltas en la cama, busca la posición, pero la canilla gotea. Piensa no pensar, pero no puede. En su limbo aparece el golpeteo incesante, sordo, casi imperceptible. Está muy cansado. Empieza a sentirlo por ráfagas intermitentes, ahora. Los vaivenes soníricos lo van meciendo, acunando. Tímidamente vuelve en sí. Da vueltas porque la canilla gotea. Piensa en la tortura china de la gota de agua como un taladro sobre la frente. La imagen se borra rápido, porque está muy cansado y se pierde. Los pensamientos se le van, se funden entre sí. Aunque la canilla gotea y va a despertarse, más tarde o más temprano. Los segundos pesan. En el sueño siente el miedo, el olor a miedo mezclado con adrenalina. En el sueño siente que va a despertarse abruptamente. Abre los ojos. No es una canilla. Son pasos. Y se dirigen hacia él.